¡Suscríbete al canal! 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 pero que el hombre dulce o un producto a ver quiénes chinchinchin chinchinchin chinchin chinchin chinchinchin chinchinchin chinchin chinchinchin en serio era el próximo punky head si esto se parece a él de alien isalation alguien El enemigo mortal de Predator A ver, a ver, que me está dando una paliza Cálmate, cálmate Cabeza de calabaza, cálmate Toma cuchillo Hay un combo que le hace con los pies Que no me deja moverme Y voy a tener que saltar A ver, cuchillo para ti Me le lanzo arriba, toma, toma, toma Y para abajo, fuck Fuck, 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 fuck Ese combo que hizo ahora, que hizo Que el piso Hiciera algo raro Ese es A ver, cálmate A ver, voy a sacar a mi madre interior Fuck Bueno, ya está muerto, pero voy a sacar a fuck Ese es, ese es, tengo que saltar Para que no me dé y Bueno, voy a tener que, fuck No se hace Bueno, flechazo y acabo con él Uh Ganamos esta Aunque Aunque Punky Hand Es muy difícil, aunque este modo es fácil Pero Hay que darle mucha caña a esto Para poder ganar Toma cuchillo Flechazo Para abajo Toma, fuck A ver, a ver, a ver Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Qué fuck esos combos? A ver, quiero, quiero tirarte un flechazo ¡Fui, fuck! Vamos, salta, salta Ahí Salta con Freddy Y ganarás Es una partida fácil Y no lo creerás Vamos Vamos Fuck Fuck A ver, no, no, no Que me mata, que me mata Aléjate Aléjate Cabece Calabaza Aléjate Con Jason Nadie puede ganarle Ahora sí A mi madre interior Fuck A ver, cuando quiera Seguirá Ahí ¿Se muere? No, fuck Le queda poco Flechazo Me le tiro Y fuck Toma Le ganamos ya Porque es uno de los más peligrosos Y muy fuerte Pero bueno Le pudimos ganar Toma Tom Chills Play Hellraiser Casi no he visto ninguna de esas películas Pero bueno Solo he visto a Freddy A Chucky Y a Jason Toma Cuchillo Candyman Es Candyman El No me enseñes No me enseñes tu cuerpo de 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 abejas Vamos Muere Fuck También este Este tipo es muy Escurridizo Casi no le puedo dar golpes Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Fuck A ver, a ver Tranquilo, tranquilo 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 Toma No, fuck Se atrae a mí No Fuck, 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 fuck Vamos Defensa, defensa Es que se mueve como una abeja Fuck No te muevas Eh, mi madre interior No Fuck, fuck, fuck Ya sé, ya sé, ya sé Eh A ver, a ver si se lo hago A ver si se lo hago No, no, no Eso no No Bueno, ya lo vamos a matar Ya Fuck, fuck Toma Muerto Casi me mataba Imagínense el modo difícil Bueno Vamos a seguir Con esta batalla Candyman Toma ahí Chillito Fuck, fuck Toma Nadie Nadie se escapa De Jason Voorhis Fuck Me esquivo la flecha Toma ahí Toma ahí Toma ahí Si habéis llegado hasta la parte del vídeo Espero que denle un buen like Eso me anima Me anima a subir más vídeos Como de este estilo Y también si queréis que lo suba También denle like Creo que mañana subiré un vídeo de Clash Royale No estoy muy seguro Pero creo que sí No, no, no Me lanza fuck A ver Motherfucker Muere Muere Motherfucker Fuck Ya, ya no tengo Ya no tengo flechas Muere Se lo hago Toma Esto va demasiado lejos Vamos, vamos Sí Bueno, ya le ganamos A Candyman Ahora Aquí enseguida The Real Maniac Cup Creo que Estáis escuchando la música Del juego Creo Porque tengo el micro Cuchillito pequeñito No podrás ganarle A este cuchillote Que tengo aquí Vamos a ver Muere Fuck Fuck Flechazo, flechazo Toma Toma Fuck, 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 fuck No, 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 no Que me mata Fuck, me mató Bueno, primera muerte del video Me mató A ver Aléjate de mí Aléjate de mí Vete a llamar Fuck, fuck Es que ataca primero que yo Yo soy demasiado lento ¿Quieres que haga? Vete de ahí Vamos Úchale, úchale Y Toma ahí Machete Fuck, fuck Lo malo es que se teletransporta Bueno, tengo más poder ahora Venga, acércate Fuck, me lo quito Pero le pude dar un golpe A ver, a ver Tengo que sacar a mi madre Tengo que sacar a mi madre Que no me da la ventaja A ver Toma ahí Toma ahí Sufre Sufre la ira de mi madre Toma, toma ahí Fuck, fuck, fuck No, no, no Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar No, no, no No me ganará No me ganará Toma Flecha Ay, fuck No son las flechas No Fuck Bueno, perdimos Fuck Perdimos Bueno Pero sí Reanímame Reanimator Doctor A ver Fuck, fuck, fuck Fuck Fuck, fuck Pues ni le he hecho daño Y ya la olvida Que me quito Para abajo Cuchillito para ti Es que desaparece A ver Fuck, fuck, fuck Fuck No 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 No, no, no No me agarró Fuck Creo que no le voy a poder ganar Pero bueno Estoy haciendo el intento Cuchillito Cuchillito No, 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 no No, fuck Es que apareció detrás de mí Tiene poder de tener transporte Yo no Toma ahí Rechazo Y pum No, 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 no Perdóname la vida Perdóname la vida Y deja de cortar Carne, carne Mi sedu A ver, vamos Toma, toma Y para abajo Toma Cuchillito para ti Ahora se va a detrás Sabía yo De mi escudar Toma Voy a sacar Te poder de mi madre Tómalo Muere, muere, muere Muere Muerte Muerte Listo Empate Tenemos que ganar esta Tenemos que ganar esto A ver Toma No Fuck Muerte, muerte, muerte Fuck Me esquivo la flecha No, 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 no Se va a teletraportal No sé, no sé Fui Toma ahí Cuchillito Se va a teletraportal No Fuck, fuck, fuck A ver, a ver No, no, no No, no, no No te, no te alejarás de mí Fuck Uy, que más uno es No te alejarás de mí No te alejarás de mí Ya le gano, ya le gano, ya le gano A ver, no, 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 no Flecha, flecha Flecha, flecha Bueno Toda el machito ya Fue suficiente Bueno, ya le ganamos Ahora quién será el siguiente Que creo que Mientras van, van yendo Los personajes Van yendo más fuerte Creo que es Chucky Creo A ver Sí, Chucky Bueno Sí, es Chucky Toma Uff, me asusté A ver Chucky Muere Toma Para abajo Sí, ríete No, 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 no No te acerques Toma ahí, flechazo Toma, toma Y toma Toma ahí Toma ahí Para abajo Pum Toma ahí Toma ahí Uff, pa Él tiene un ataque Que es De De rodar Y si él me lo hace Ya es Deme por muerte Bueno Ya le ganamos La primera Ahora va La segunda Toma Cuchillito En el ojo Toma Si te mantienes Tieto Te mato Solo de que mueras Toma Fak Ese ataque De rodamiento Si me lo hace Muchas veces Estoy muerto Toma Cuchillito Toma Ahora que lo pienso El cuchillo Que yo lanzo Y el cuchillo Del de él Son iguales Bueno Cosas Cosas de la vida No, 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 no Vamos, vamos More Y puche Fuck Fuck, 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 fuck Tengo que hacerle ¿Cómo? Sí Lo tengo, lo tengo What the fuck Le atravesó el brazo Bueno, ya lo maté ¿Vieron? Le atravesó el brazo Bueno Vamos a ver Bueno, quién sale el siguiente Creo que Que El de Halloween Sí Michael Myers Vamos, Michael Myers Tienes que morir Pelea épica De Michael Y Jason Fuck, fuck, fuck Maldito Solo eres un chico Con un cuchillo Muérete de una vez Bastardo Fuck Toma ahí Toma ahí Y me lanzo Boom Sago el poder interno Toma Puño Patada No te haré parar Toma patada Toma ahí Toma ahí Y para abajo Boom Sienta a ver No me ha quitado el Bueno, la tengo acorralada Y lo voy a dejar así Hasta que le gane Y van haciendo trampas Toma ahí Y lo mató Toma No, no, no Toma Le ganamos Solo faltaría Una Un round Un round más Creo que ya debería ir Dejando el video Creo Toma No me tires No me tires No me tires Esa tumba Bueno Esa lápida Toma cuchillo Fuck Toma ahí Para abajo Fuck No No te agarres Toma Toma ahí Fuck Vamos Ríndete Soy demasiado fuerte Para ti Toma Frechazo Frechazo Toma Chiquito Me le lanzo Y le gano Bueno ¿Quién será el siguiente? Póngalo abajo En los comentarios ¿Quién será el siguiente? El que va después De Michael Myers Sé que este juego Es viejo Pero En este canal Se juegan Todos los juegos Uy Herbert West El doctor El de Reanimator No ¿Qué me tiró? No, 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 no Siento que él se cura No Tú no te vas a curar De puta Muérete Oye, oye Me acabas de copiar mi arma Soy yo que uso es Esa ¿Cómo se dice? Esa Esa pala Fuck Vamos, vamos Solo eres un hombre normal Con poderes Poderes de científico loco No, 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 no Fuck No, deja de estar curándote Se mete esteroides Para matarme Toma ahí Toma Toma No, no, no Ya no tengo Fuck What the fuck La cabeza No, 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 no Mátalo, mátalo Toma Te voy a matar Con el poder de mi madre Y muerto Bueno Otra masilla Y ya ganamos A ver ¿Cuánto tiempo llevo ya? Llevo 20 minutos ya What the fuck 20 minutos No me fijé bien A ver Espera Mmm 20 minutos Si Bueno Otra partida más Y ya termino el video Porque el máximo que yo hago Son 20 minutos Bueno 20 y pico A ver Muerte ahí Te voy a correr Hasta que mueras Lo tienes Por hecho Toma Dalo por hecho Llevo Llevo Toma Toma Y para abajo Pum Le ganamos A Everest West ¿Quién será el siguiente? Creo que era Una partida de zombies Que salían debajo de la tierra Pues claro Y van Van a salir del cielo Bueno No Y a ver Evil Dead Dos No Leatherface El tipo De las caras Bueno No he visto ninguna película Pero sé quién es Y sé lo que hace Fuck 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 A ver Cuchillito Fuck Me tiro un martillo Toma ahí Flechita Combo Y para abajo Voy a agarrarlo Y voy a lanzarlo Toma Lo tengo Te tomando el parre Y te juego el machete Y te tiro hacia la nada No No me tires martillo Yo te tiro cuchillos Fuck Tú tienes un machete Yo tengo Bueno Yo tengo un machete Tú tienes Un Una silla Para eléctrica Bueno ya le ganamos Y a ver Bueno Ah no Aún no le hemos ganado Bueno ya después que le gane Ya voy a despedir el vídeo A ver Toma cuchillito Toma flechita Toma Toma Fuck Fuck No 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 Fuck 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 Toma ahí Toma ahí Toma 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 ahí Fuck Para abajo Toma el cuchillito Fuck Fuck Toma Le pica pelea entre Shazen Y Leatherface No 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 Mi cuerpo Fuck Hijo de puta No Puto A ver no 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 me vas a ganar A ver Con el poder de mi madre Te ordeno que te vayas a la tumba De donde tienes que ir Y bueno le ganamos ya Y nada Bueno chicos Voy a despedir ya el vídeo Rápido Porque se me acaba de quitar Solo tengo 54 segundos A ver ya Yo solo tengo 54 segundos Para Ya despedirme Y bueno chicos Si queréis más vídeos De Teatro el Drone Denle un like Suscribirme a mi canal Si no lo estáis Y comentar Para ver Que os ha parecido Y nada Seguidme en Twitter Y en Instagram Que lo vais a tener Allá abajo En la descripción Y ya estáis Y ya estáis